...el discurso de Alberto Fernández, ahora sí, como presidente de la República Argentina, en este traspaso que se dio hace minutos nada más, nosotros estamos en la puerta del Congreso y de a poco van saliendo las diferentes autoridades y también las personas públicas y políticas que han estado dentro del Congreso. Un discurso que, bueno, recién lo remarcaban ustedes, que ha marcado de todo. De poco, justamente, me parece que el tema de las industrias, de cómo empezar a resaltar la economía del país, que, bueno, acá hay mucha gente en la puerta del Congreso justamente esperando a ver quiénes van saliendo de este sector, luego de lo que fue el discurso de Alberto Fernández, aquí en el Congreso de la Nación y, bueno, y por supuesto, están saliendo la foto y a ver si nos visamos nosotros, porque vemos, aparte del gabinete, que ya con muchos que hemos hablado, y a ver si podemos, que sea uno o un minuto, con Mario Eugenia Bienza, quien estuvo. Con imagen, ¿eh? Con imagen estamos. Estamos con imagen, Bruno, todo llega bien. Perfecto, perfecto, perfecto. La imagen, me parece que no van a hablar ninguno, con lo que vemos. A ver, si tenemos un minuto. Mario Eugenia, ¿qué le pareció el discurso de Alberto? Muy cómodo. ¿Qué estaba, eh? Bueno, Mario Eugenia, Mario Eugenia Bienza, hablando justamente, con lo que iba a hablar, creo que todos han optado por esto, ¿no? De no hablar con los medios. Algunos, y la mayoría han hablado, previo a lo que fue el discurso de Alberto Fernández, y muchos de ellos que ahora no han decidido no hablar, justamente después de lo que ha sido este traspaso de poder, y Alberto Fernández que ahora sí como presidente de la República Argentina. Bueno, ahí saliendo innumerables cantidades, bueno, de ministros, porque salen por esa puerta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién habla? Bueno, ahí estaba justamente Agustín Rossi, pasando. A ver si nos podemos pegar justamente. Algunos colegas están hablando con él. En vivo, Bruno, en vivo. Agustín, conocido, eh. Agustín. Agustín, ¿qué le parece el discurso de Alberto Fernández? Bueno, me parece muy conceptual, muy profundo. Un muy esperanzador. ¿No? ¿No? ¿Este momento? El Oro me va a hacer una fiesta popular, como hacía tiempo que no se veía. Estamos todos muy contentos y muy esperanzados con lo que va a venir. ¿Quién es ministro de Defensa? uno de los pocos que ha hablado en esto de lo que es precisamente el discurso de Alonso Fernández como presidente de la Nación. Señores, conseguimos, porque les puedo asegurar que no es nada, nada fácil, primero por la cantidad de periodistas que están cubriendo este, es un hecho trascendente, no cabe duda, además dentro de la democracia y de las instituciones, esto es sin precedentes, por primera vez en 91 años un gobierno no periodista concluye su periodo, no deja de ser alentador, más allá de cómo lo concluye y lo que deja, es el hecho clave, fundamental que estamos planteando, estamos haciendo un camino con la democracia. Anular los gastos reservados de la AFIP, la AFIP, perdón, AFIP, y también, como otro punto, intervenirle a la AFIP. Era eso lo que decía el presidente Alberto Fernández, la intervención de la AFIP y que se van a destinar fondos para financiar plan contra el hambre, ¿no? Él habló, indicó que va a derogar un decreto, incluso, bueno, lo nombró, dijo que era el año 2016, de Mauricio Macri, que significó, según lo que él manifestó, consagrar el secreto de los fondos reservados y a esto lo consideró un retroceso institucional. A ver, vamos a escuchar a Máximo Kirchner, a ver, nos arrumbamos un segundo. Bueno, es imposible, chico, ¿eh? Imposible. Máximo Kirchner que está saliendo ahora en este momento. Se saluda, votos y demás, con los medios. Poco y nada, poco y nada. Es que, ¿se imaginan 50 personas alrededor de una? No hay manera de llegar, no hay manera, si te toca el suerte que te pasa al lado, como ahora, creo, Bruno está en el medio de todo y Michael haciendo la aceleración de imagen. ¡Tremendo! A ver. Colo, alarga la mano. Le gritan. No, 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 realmente sí. No, 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 no. Lo que lograste. Las palabras, estas cinco o seis palabras de quién es el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, exactamente. A ver, no es poca cosa porque en el contexto había 50 periodistas y hoy lo que se necesitan, usted más allá de que usted de acuerdo o no, en la posición política, es conocer opiniones de los protagonistas, ese mensaje que quedó acá y que seguramente va a marcar la impronta de estos cuatro años. Quedó acá, digo, quedó en las palabras que pronunció en el Congreso. Estamos saliendo en vivo. ¿Lo hicimos por todos los canales? Claro, por www.airedigital.com, la web, y también, bueno, por todas nuestras plataformas. Frecuencia número ocho de Telecable Rincón, Cable Video Digital, Frecuencia número dos. Muchos temas, Colo, de lo que estuvo justamente diciendo recién Alberto Fernández, esta sensación de que habló de todo, que no dejó nada en el tintero, porque, bueno, habló desde la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, la deuda con el FMI, que hay voluntad de pago, pero que no tenemos capacidad de hacerlo. Habló del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que va a devolverle este carácter justamente del ministerio. Habló de la justicia, Colo, Luis, y que ahí, bueno, también generó cierto movimiento en el público, podríamos decir, nosotros lo estábamos siguiendo desde acá, habló de la justicia y de la importancia de que la justicia no se mezcle con la política. También mencionó eso, de los medios de comunicación, de la importancia de los medios de comunicación, de la pauta oficial, habló incluso de las cifras del último presidente, de cuánto había aportado de alguna manera lo que es la pauta oficial, y justamente él lo que propuso es que ahora no se dé dinero en pauta oficial para que se estén difundiendo los hechos del gobierno. Dijo, no vamos a gastar dinero en que estén hablando bien del gobierno de turno, que es por ahí lo que viene pasando y lo que estamos acostumbrados a entender como pauta oficial, sino que se den herramientas pedagógicas, herramientas de educación, para fortalecer lo que tiene que ver con matemática, con lengua. Además habló de la solidaridad y le habló y dijo, ahora le voy a hablar a las personas que más tienen y habló de la importancia de la solidaridad en la emergencia. Otro de los puntos, préstamos bancarios a tasas, perdón, préstamos no bancarios, préstamos no bancarios a tasas bajas. No, 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 le está gritando a la gente, le está gritando a la gente que por acá sale alguien y Colo va metido entre muchos, gracias a las felicitaciones porque estamos haciendo esta cobertura, lo hicimos cuando teníamos la primera vez que teníamos imágenes, allá en diciembre de 2015, debutamos con este sistema de generar imágenes de la calle, haciendo radio y televisión al mismo tiempo. Y como hace cuatro años, Bruno está allí haciendo la misma cobertura. ¿Quién se está yendo? ¿Trota puede ser el ministro de Educación? Sí, quizá habíamos hablado con el ministro de Educación, van saliendo algunos componentes justamente del ministerio. Quiere aportar la cantidad de gente que hay. Es impresionante, impresionante la cantidad de gente que hay. Están algunas zombies donde van a ser componentes del ministerio para poder ir hasta lo que es la Casa Rosada. No sé cómo van a ser para salir por la cantidad de gente que hay, pero vean lo que es la plaza del Congreso, ¿no? Están todos bachados. Es increíble la cantidad de gente que hay. Y bueno, el auto que seguramente se van a dar a Alberto Fernández a la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, para lo que va a ser justamente el discurso del balcón presidencial. Vos estás desde el lado de adentro de las vallas, obviamente. Por eso tuviste la posibilidad de entrar al Congreso, porque estabas acreditado. ¿Podés caminar un poquitito más para que se vea de frente el público? Porque nos tapa una combi que creo, no sé bien, es color blanca. Ahí está, ahí está, impresionante. Multicolor, ahí adelante me parece que hay banderas que tienen que ver con un movimiento. Sí, los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Sí, sí, porque está con los... Sí, exactamente. Hay muchísimas agrupaciones, gremios que han acompañado en ese traspaso de poder, en mucha alegría, de ganadía, mucha alegría, y bueno, la avenida Cabildo, la avenida de Mayo, la avenida colapsada, el puerto de Doce, está todo colapsado justamente por los impuestos de la paz sobre poder. Bueno, mientras el calor apriete mucho, porque tenemos el registro en Buenos Aires de 36 grados a esta hora, ¿puede ser? ¿El calor lo sentís? Sí, el calor, acá es el capital federal, y se debe respetar, ¿no? Y a la doctora que está... No, 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 no. Correte un poquito, Colo, correte un poquito de ese parlante, porque te está dificultando la posibilidad de que se te escuche. Realmente ese parlante... No, ¿ya te metiste en la calle? ¿Te metiste en la avenida? Sí, metamos en la avenida. Eso es Salirco y la avenida de Mayo. Se nota... Se nota... Impresionante la cantidad de público que hay. Alberto Fernández continúa rumbo hacia la Casa Rosada. Una multitud a ambos lados, una multitud a ambos lados, con banderas de distintas agrupaciones, y está obviamente protegido por una guardia muy importante que va custodiándolo y además dándole seguridad, porque es impresionante, yo no sé cómo no se corte en algún lado, y se puede mantener esa enorme cantidad de gente. ¿Sin ningún tipo de inconvenientes? ¿Ninguno? No, no, no. Por lo que vemos, estamos trabajando en la posición, en la poder de la Policía Federal, trabajando acá en el lugar. No hemos visto hasta ahora, ¿no? No hemos visto ningún tipo de males, tampoco no hemos mencionado nada. Todo con su normalidad se ha desarrollado lo que es este capazo de poder. Hacemos una pausa y volvés enseguida vos. Dale, hasta luego. Breve, Luis, algo que había quedado pendiente en el repaso de los temas más importantes...